Hola gente linda, ¿cómo anda? Mi nombre es Luis Vicente y el día de hoy les traigo un nuevo tutorial de manejo para todos ustedes nuevos conductores que quieren aprender algo nuevo al volante. El día de hoy vamos a ver el manejo de las distancias. Es un tema muy importante porque nosotros podremos reaccionar ya mejor con los pedales, ya cuando digamos ya como que le agarramos más la práctica al manejo. Podemos utilizar bien el volante y todo, pero si no utilizamos una buena estrategia de manejo, no nos va a servir para nada. Respecto al carro adelante, debemos de guardar cierta distancia. Lo primero, para no tener un accidente, porque muchos accidentes ocurren porque no se guarda la distancia respecto al carro adelante. Si no tenemos buena distancia de reacción, entre menos distancia tengamos, pues menos tiempo de reacción tenemos. Por eso es importante aprender a mantener una distancia al carro adelante. Entonces en promedio la gente se demora en percibir una reacción. O sea, ven que el carro adelante frenó, entonces mandan como el impulso nervioso a la mente para mandar el pie del acelerador al freno. En eso el cuerpo más o menos se tarda un segundo. Entonces si uno va a unos 30 kilómetros por hora más o menos, que es una velocidad de barrio, de calle residencial, uno va a 30, mientras uno pasa del acelerador al freno, se alcanza a recorrer 10 metros. Entonces siempre, miren que el carro alcanza a recorrer cierta distancia, mientras uno pasa del acelerador al freno. A 30 kilómetros por hora. A 50 kilómetros por hora, el carro alcanza a recorrer ya 15 metros. Listo. Y a 90 kilómetros por hora, el carro alcanza a recorrer más o menos, unos 25 metros. Siempre, pues, es un metraje largo el que uno pasa. Y a eso le tenemos que sumar. O sea, esos son los metros que el carro recorre, mientras uno pasa de un pedal al otro. Y a eso le tenemos que sumar, mientras el carro se detiene. Les voy a dar dos maneras para que ustedes sepan mantener las distancias con respecto al de adelante. Una más técnica y la otra más práctica. Ustedes saben que a mí me gusta más todo lo práctico, lo más sencillo para ustedes. Pero les voy a dar las dos. Empecemos con la cansona, con la que dice el código de tránsito. Que ustedes saben que el código de tránsito, pues al menos en mi país, es una vaina, una cosa, como así de gorda, como de 600 o de 700 hojas, aburridísimo. Que yo creo que nadie lee esa vaina. Eso nadie lo lee. Eso el código dice. O sea, la ley dice. La da en metro. Entonces, cuando ustedes van en calle residencial, o sea, máximo a 30 kilómetros por hora, ustedes deben dejar 10 metros con respecto al carro adelante. Cuando ustedes ya van en ciudad, en una avenida, o sea, entre 30 y 60 kilómetros por hora en la ciudad, en la avenida de ciudad, deben dejar con respecto al carro adelante 20 metros. Y si ustedes ya van en carretera, o sea, en una autopista o carretera que separe dos ciudades, que ya van más o menos entre unos 60 y 80 o de 80 para arriba kilómetros por hora, ustedes deben dejar una ventaja de entre 30 y 40 metros con respecto al carro adelante. Pero, como yo sé que la noción del metraje, no todos la tenemos desarrollada. Suficiente tenemos con dominar los pedales y ese tipo de cosas como para ponernos a medir meta. Yo sé que, o sea, si la noción del metraje nos es difícil, digamos, a la hora de medir cuánto mide alguna cosa, pues a la hora de manejar, pues nos va a costar más trabajo. Entonces, como yo sé eso, entonces les tengo una táctica muy buena. Les tengo una táctica que es por tiempo. Ustedes pueden contar 3 segundos en su cabeza cuando, digamos, el carro adelante pasa y entonces ustedes, digamos, pasa un árbol, un semáforo, tan paso el carro adelante. Y ustedes cuentan 1001, 1002, 1003. ¿Listo? Porque si les digo que cuenten 1, 2 y 3, uno no se demora nada contando 1, 2, 3 en la venta. A no ver que uno estuviera súper tranquilo y dijera 1, 2 y 3. No, uno no va a estar tranquilo, uno va a decir como 1, 2, 3. En realidad pasa un segundo nomás. Si le agregamos el 1000 antes de decir el número, pues ahí sí más o menos vamos a cumplir los 3 segundos. Más o menos. Si ustedes pasan en 1001 es porque están muy cerquita. Si pasan en 1002, guarden un poquito más de distancia. O sea, suelten el acelerador o frenen un poco. Si acargan a llegar a 1003 o a 1004 o a 1005 están excelentes. Ahora, si está lloviendo, entonces hagan el mismo ejercicio pero hasta 1005. Tengo unos 30 kilómetros por hora. Y le estoy guardando la distancia respecto al carro adelante. Un buen tip podría ser llevarle, o sea, mirarle, que le alcancemos a ver la llanta del carro adelante. Entonces aquí, por ejemplo, voy a contar 1001, 1002, 1003. Pasé exactamente a 3 segundos del carro adelante. ¿Listo? Si hubiera pasado a 1004, pues no hubiera estado mal. Acá vengo ya en una avenida ya más principal. Vengo a 50, entonces le voy a tomar 3 segundos al carro que va adelante. Pasa el poste. 1001, 1002, 1003. Pasé en 1003 un poquito, voy a buena distancia. Pero algo estaría mal, digamos, si hubiera sido esto. Ahí. Me voy pegado a esto, así. Entonces, que pase el poste. Mira, aquí yo ya estoy violando la distancia de seguridad. 1001, miren. Pasa el poste otra vez. 1001. Vengo pegado. ¿Esta camioneta llega a frenar muy duro? O llega a pasar algún imprevisto. No alcanzo a reaccionar. ¿Listo? Y mucho menos si somos nuevos conductores que hasta ahora estamos probando la distancia de los pedales y todo. ¿Listo? Algo malo es, digamos, andar detrás de un camion muy grande. Porque miren que no vemos absolutamente nada de lo que está pasando adelante. Yo solamente voy detrás de una cosa ahí que va a llevar un carro. Pero eso es lo que veo. Si ese man llega a frenar o algo, yo no sé el motivo ni nada. Sería muy de repente. Nunca se procuren, bueno, procuren obviamente, no hacerse detrás de un carro tan grande. Porque no vemos absolutamente nada. Miren que tengo totalmente ciega la vista. Aquí me voy a cambiar aquí para otra calzada. Miren, ahora sí, ya veo la diferencia. Ahora sí se ve hasta el fondo. La idea es que entre más hacia el fondo podamos mirar, mucho mejor. Bueno, aquí ya vengo unos 80, 90 kilómetros por hora. Que vean que entre más velocidad lleva el carro, más distancia nos toca dejar con respecto al carro adelante. Miren, aquí el taxi va más rápido. Entonces, miren, otra vez voy a contar. El puente, el puente va a ser el punto de referencia. 1001, 1002, no alcancé. Tengo que dejar más ventaja, tengo que pasar un poco al freno. A ver, de nuevo. Ese árbol que está salido. 1001, 1002, 1003. Esa distancia está buena. Entonces, si yo hiciera esto. Miren, ahí por ejemplo, estoy violando totalmente la distancia. Miren, el poste, 1001. Miren, si ese taxi llega a frenar muy de repente, me puedo accidentar. Miren la velocidad de reacción que veo acá. Si ese taxi llega a quedarse quieto por X o Y, la distancia de reacción se me ve bastante afectada. Voy a 82 kilómetros por hora y estoy pegado al taxi. Eso no me deja a mí reaccionar. Eso es muy diferente a dejarle la distancia de los 3 segundos. Miren. A ver, voy a dejar ese poste. 1001, 1002, 1003. Miren, aquí ya tengo una distancia de reacción mucho mejor. Ay, pero si se me mete un carro, bueno, pues que se meta, no importa. O sea, lo importante es que uno vaya seguro manejando. Bueno, como se pudieron dar cuenta, cuando uno lleva, entre más velocidad llevemos, la red de los 3 segundos hace que la distancia sea más larga. Al igual que lo dice el código de tránsito. ¿Listo? Solo que, pues es más fácil contar 3 segundos que ir calculando cierto metraje. ¿Cómo saber cuándo ir pasando al freno? Al carro adelante, el carro adelante cuando frena, inmediatamente frena, él se le prenden las luces rojas. Ustedes se pudieron dar cuenta en varios, en ahorita, en los ejemplos que vi, que cuando los carros de adelante frenaban, se les prendían las luces rojas atrás. Cuando el carro adelante frena, se le prenden esas luces. ¿Listo? Es un buen consejo para saber cuándo ustedes ya tienen que irse listando per frenando. Si les gustó este video, denle like. Y si no les gustó, también denle like. No olviden suscribirse. Si les gustó este video, comentar y compartir mi contenido. Comenten aquí abajo todas las dudas o inquietudes que tengan. Yo se las estaré solucionando. Los quiero. Bye.